Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring, mini guía en la que vamos a conseguir tres encantamientos para imbuir vuestro arma tanto en rayo como en veneno y sagrado. Sagrado ya sabréis donde está porque te la vende el man de la mesa redonda, pero bueno, para todo aquel que no lo supiese, pues ahí está. Vale, ¿dónde estamos? No os puedo enseñar el mapa porque me están haciendo agro por decimoquinta vez. Los enemigos, vale, pero estamos en el continente o la parte del mapa llamada Caeliz, que es la parte roja de la derecha. A ver si puedo abrir el puto mapa. Otra vez, no me jodas, maldito juego. Vale, ya está. Vale, vale, estamos en Caeliz, continente colorado. Y como veis aquí hay un lago enorme. A ver, ¿dónde estoy? Que no me encuentro a mí mismo. Vale, estamos aquí, en este punto, así que como referencia podéis tener este punto de guardado. O la ciudad de la hechicería. Vale, estamos al lado de la ciudad de la hechicería. A ver, os la enseño. Ahí está. La calavera gigante. Pues a la izquierda de esa calavera gigante y de ese edificio vais a encontrar aquí un cangrejo invisible. O sea, un escarabajo, ¿no? Cangrejo. Siempre lo llamo cangrejo, by the way. Pero bueno, la idea es matarlo. Y seguramente me tira aquí un rato. Porque corre como su puta vieja. Ah. A la primera. Vale, envenenar armamento. Ya tenemos el primero. A ver si me lo puedo equipar. Ah, que eso se equipa en una hoguera. Vale. Pues hemos conseguido el primero. El de envenenar el arma. Como veis, yo tengo la de fuego. Ya la tenía de antes. No sé dónde la conseguí. Así que por eso no he hecho guía. Pero ya tenemos la primera. La de veneno es muy útil. Sobre todo para enemigos que os saquen mucho nivel y veáis que le quitáis poquito. Pues algún boss me he cargado con ese arte o encantamiento. Vale. Ahora tocaría esperar que me dejen de hacer agro estos perros. Para poder usar el mapa y poneros en contexto de la siguiente. Que es la de rayos. La de rayos en los souls siempre ha sido muy útil para derrotar dragones. Vale. En teoría lo que más daño le hace a los dragones es el rayo. Así que... A ver si me quitan el agro. Estoy aquí arriba. No me pueden... Vale. Ya está. Vale. La siguiente que vamos a conseguir es la de rayos. Obviamente. Así que vais a venir a la parte de liurnia. Concretamente... No sabría deciros si... No, aquí no. Esto es después. Vale. La primera parte donde eras. ¿La tengo marcada en el mapa? Es la pregunta principal. Diría que es aquí. Si puede ser aquí. Lo que pasa es que no lo tengo marcada en el mapa. Esta vez ya me estoy empezando a hacer... Mis guías de poner puntos en el mapa para luego no perderme. Pero siempre me pierdo. Vale. Estamos en liurnia. La tierra encharcada. Y estamos en este punto de control. Vale. En este punto de la gracia. De la jaja, como lo llamo yo. Aquí hay un man. Si no me lo he cargado ya. Vale. Está ahí abajo. ¿Veis ese caballero dorado? Pues este hay que matarlo. ¿Por qué? Porque nos da... Un... Libro. Que es el que vamos a necesitar... Para comprar... Bueno. Igual nos parte la cabeza. Me revienta. Perro. 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 Vale. Ya estaría. Vale. Una vez reventado a este man... Saqueamos el cadáver y nos da... El... El devocionario... Del cálculo... Del culto draconiano. Perdón. Vale. Y ahora hay que entregarlo a la tortuga. ¿Os acordáis que vimos en un episodio una tortuga? Que parecía un pontífice o un... O el papa directamente. Vale. No ha enseñado bien el mapa, ¿no? No estaba tan lejos de este punto. Más al norte en esta montañita. Aquí vamos a entregar el devocionario a esta tortuga. Oh, ¿necesitas algo? Sí. Ah, bueno. Primero me tiene que dar el mucho texto. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a entregar el devocionario. Oh, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. La herencia no es nativa. Todas las cosas pueden ser conjuntas. Y ahora sí. Un encantamiento. Podemos encontrar... Electrificar armamento. No tengo 15 puntos de fe, pero algún día los tendré. Y con esto ya podríamos usar... El arma encantada en rayo, ¿vale? O sea, para todo aquel que nos guste mucho usar las magias, pues estas magias que solo implican... El imbuir el arma con un elemento... O sea, aparte de la... Aparte de la hemorragia que hace la chigatana, pues le puedo poner fuego, le puedo poner rayo, le puedo poner lo que me venga bien. Porque hay enemigos que ya sabéis que no se les quita una mierda, porque son como piedra. Vale. Este cofre no lo ha abierto, así que esto queda como punto extra. Y conseguimos una aguja dorada y útiles de sastrería dorados, ¿vale? No los tenía. Sé que se conseguía aquí, pero... Never mind. Y la última que os he enseñado al principio del vídeo... Bueno, que os he dicho que íbamos a conseguir... Pues está al principio del juego, vaya. Cuando llegan a la mesa redonda, pues habláis con este man... ¡Eh! ¡Se me ha petado! Vale, ya estamos de vuelta, ¿eh? No os preocupéis. Y nada, lo último que quedaba por decir es que este man... Os vendía el hechizo... Para encantar el arma en sagrado, ¿vale? O sea que no tiene mucho misterio. Ya hemos hecho gasto... De un montón de almas en este vídeo, así que me voy a llorar, ¿vale? ¡Mis almas, perro!